Para esta receta vamos a usar unas 3 o 4 papas y las vamos a cortar bien finitas. A continuación en un sartén agregamos mantequilla y con el fuego bien bajito comenzamos a agregar las papas. Seguidamente agregamos una capa de cebolla, un poco de sal, un poco de pimienta, una capa de queso, volvemos a agregar otra capa de papas. Otra capa de cebolla, un poco de sal, pimienta, otra capa de queso, otra capa de papas, tapamos y dejamos cocer a fuego bien bajo por unos 4 o 5 minutos. Pasado ese tiempo le damos la vuelta y ponemos a cocer por el otro lado. volvemos a tapar y dejamos por unos 4 a 5 minutos. Y mirar amigos, ya tenemos lista esta deliciosa receta. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba una receta nueva. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.